ok este es el vídeo número 21 del curso de php vale donde habíamos quedado vale 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 llegamos hasta aquí en donde nos presentan este primer caso de ejemplo listo dice aquí la mejor forma de entender esta estructura condicional es por medio de ejemplos el primero que nos plantearemos es generar un valor aleatorio es decir lo elige la máquina al azar son valores pseudo aleatorios voy a escribir aquí la palabra pseudo de falso cuasi similar pseudo aleatorio o sencillamente los llamamos aleatorios vale ok como extraer una bolilla de un bolillero de lotería lanzar dados lanzar una moneda etcétera entonces la idea es generar un valor un valor comprendido en el rango de 1 a 10 luego mostraremos un mensaje si es menor o igual a 5 o si es mayor a 5 vale aquí está el código y es muy sencillo de entender lo voy a decir porque es sencillo primero veamos está esto esta estructura secuencial luego esta otra estructura secuencial son dos estructuras secuenciales la que hemos referido como estructura la estructura secuencial número 2 está compuesta por una estructura condicional condicional que dice lo siguiente si el valor de la variable valor es menor o igual a 5 según el valor que genere este esta función rant que genera un número entre 1 y 10 si es menor o igual a 5 se muestra el mensaje es menor o igual a 5 eso es en el caso verdadero si pero cuando es false o falso entonces entramos en este camino es decir pensémoslo de esta manera la línea va así un segundo la línea va de esta manera y puede tomar el camino verde por así decirlo o el camino rojo cuando es verde quiere decir true cuando es rojo false false es básicamente ok veamos lo que dice aquí es importante recordar que siempre la condición del if debe ir entre paréntesis y así es entre paréntesis si la condición del if se verifica verdadera entonces hace esto es decir si el número sorteado aleatorio es menor o igual a 5 entonces ahí ejecuta el primer bloque que se encuentra entre estas llaves hay solamente una instrucción en caso de verificarse falsa la condición if se ejecuta el bloque entre llaves que se encuentra después del else se van a ejecutar las instrucciones que están encerradas entre esas llaves el valor aleatorio lo generamos llamando a la función rant pasándole el valor mínimo y máximo ok entonces ahí le asignamos a esa variable un número entre 1 y 10 bueno la computadora lo asigna de forma aleatoria entonces imprimimos el valor generado a los efectos de controlar el resultado es decir para que miremos lo que se ha obtenido hacemos la impresión de este mensaje ok en el primer problema tenemos solo dos caminos posibles el valor es menor o igual a 5 o es mayor en un segundo ejemplo mostraremos como disponer una estructura condicional if anidada seguramente van por este camino mientras tanto podríamos reproducir este problema entonces copio el código este es el concepto número 7 entonces vamos a regresar y creamos otro servidor por cada concepto por cada sección tendremos un servidor independiente php web server y a esto lo vamos a llamar a ver permítanme en un segundo esto sería ese 07 el tema es estructura condicional vale ahí se está creando el servidor quitamos todo esto de aquí únicamente a ver decimos menor que php include y vendría la primera demostración creamos un archivo que se llame demo 0701 e if else punto php ese es el primer archivo que vamos a ejecutar entonces pasemos al archivo que que acabamos de crear y ahí pegamos el código bueno realmente es copiar y pegar y ya está ejecutemos el servidor podemos presionar los atajos control enter entonces cuál es el valor que se generó 2 como 2 es menor o igual a 5 se imprime el mensaje es menor o igual a 5 se imprimió esto ejecutamos nuevamente salió 8 entonces es mayor que 5 entonces es mayor que 5 como esto da false se imprime lo que está dentro de estas llaves evaluemos otro caso evaluemos otro caso evaluemos otro caso e 8 entonces como 8 no es menor o igual a 5 ejecutamos esta expresión se imprime es mayor a 5 una vez más dio 8 otra vez 6 sigue siendo este 5 entonces en ese caso entonces se obtiene 5 y como 5 es menor o igual a 5 se imprime el mensaje correspondiente vale listo yo creo que podemos dejar hasta aquí y ya en el siguiente vídeo estudiar este ejemplo dejamos hasta ahí vamos a ver voy a ver